¿Tú lo pertenece por la mano? Sí part 3 dato part 3 guys subscribe nyo youtube karen mga kahelmet sister karen 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 y 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 Así que cuando terminé, voy a hacer un video para que sea más difícil para que sea más difícil. ¡Gracias!